en este vídeo vamos a ver un método para hacer dinero con las multi herramientas nuevo en no man's sky endurance que está increíblemente roto y que tiene que ver con los módulos de escáner y atención porque creedme que esto es una manera muy loca de farmear dinero con la más pura esencia de no man's sky modos y más que da cómo estáis vamos a ver cómo hacer dinero en no más sky con una nueva mecánica que han introducido más bien que han modificado en no man's sky y tiene que ver con las multi herramientas es algo que está muy roto literalmente va a convertir vuestras multi herramientas en pistolas de disparar billetes no tiene sentido vale es una pasada es algo nuevo introducido en no man's sky endurance y tiene que ver con los módulos de escáner vamos a echarle un vistazo recordad suscribiros si queréis más contenido de no man's sky pasos por twitch.tv barros cargona donde hacemos directos de no man's sky y de muchas otras cosas todos los días así que ya sabéis os esperamos allí y si tenéis amazon para mí os podéis suscribir gratis en primer lugar lo que vamos a necesitar es una multi herramienta de dos tipos hay dos tipos de multi herramienta que nos hacen falta para este método o bien las multi herramientas de tipo royal como puede ser esta multi herramienta de aquí que tenéis explicado en el canal cómo conseguirlas o una multi herramienta de tipo experimental vale que son estas todas las multi herramientas tipo fusil muy importante que tienen este aspecto en cuanto a forma o el aspecto de la multi herramienta exótica de la multi herramienta royal tienen un bonificador muy importante y es que estas armas tienen un bufo brutal al escaneo qué significa esto esto significa simple y llanamente que vamos a obtener mucho más dinero escaneando con estas multi herramientas que con el resto de multi herramientas y ahora dirás hombre pero hay métodos mucho más rotos para farmear dinero espérate a ver esto porque está muy roto entonces lo que necesitamos en primer lugar es una de estas dos multi herramientas las multi herramientas royal son un poco más complejas de conseguir porque tenéis que ir a un pilar centinela tenéis que encontrar el color que os guste y luego subirlas de clase lo tenéis todo explicado en este vídeo sigue funcionando vale este vídeo funciona aquí tenéis las multis del color que queráis además vale echado un vistazo pero yo en este caso como es mucho más fácil de conseguir me voy a centrar en una multi herramienta de tipo experimental que es esta de aquí esta multi herramienta la vamos a conseguir en este vídeo en clase s y porque en clases y dirás porque la clase determina el bonificador que va a tener la multi herramienta sobre todas sus estadísticas y también sobre los módulos de mejora que le instalemos luego así que es importante que para este método tengáis una multi herramienta clase s os va a servir con una multi herramienta clase a o clase b sí por supuesto y con una clase c también pero no vais a hacer tanto dinero como con una clase s yo os lo adelanto entonces otra cosa que vamos a necesitar es módulos de mejora podemos utilizar dos tipos podemos utilizar módulos de mejora clase s que sería lo más cómodo y ahora os explico porque simplemente yendo a un puesto de comercio y encontrando uno que tenga módulos de escáner 607 nanites hay mil maneras de conseguir nanites si no sabes cómo conseguir nanites no más sky te dejo este vídeo que es la manera más fácil para todo el mundo de conseguir nanites la nerfearon hello games la volvió a poner otra vez fuerte y es porque hello games considera que este método es legit para hacer nanites así que echar un vistazo y compráis módulos de escáner vale en principio solamente necesitaríamos tres porque vamos a utilizar un método vale voy a comprar tres módulos primero uno ahora lo que hago es voy a mi nave hago un punto de guardado bajo de la nave recargo la partida y ahora cuando aparezca podré volver a comprar otro módulo importante si no encontráis donde comprar módulos de mejora clase s no os preocupéis que yo os dejo los glifos de este lugar podéis venir aquí a través de los portales pero vamos no creo que os cueste mucho encontrar uno simplemente venís por aquí es en euclides vale muy importante es un sistema corvax de tier 3 de economía está bastante bien y aquí vais a poder comprar módulos de escáner voy a comprar otros dos compro uno escáner guardo recargo partida automáticamente vuelvo a comprar otro me compro el tercero y ahora lo que voy a hacer también es comprarme algunos clase c para que unos clase c porque vamos a utilizar el método de instalar y desinstalar módulos para cambiar las semillas es un método que tenéis explicado en este vídeo que es para conseguir módulos perfectos y esto es muy importante porque es lo que nos va a dar el bonificador de dinero que estamos buscando voy a comprar unos pocos vale 1 2 3 por los clases de que pille vale 5 6 7 pues todos estos me compro vale unos poquitos seguramente hagan falta más pero por ahora vamos a pillar esos vale ya tengo los tres módulos pero vamos a intentar ir un poquito más allá los módulos clase s son los que nos van a dar un buffo muy bestia a la multi herramienta a la hora de escanear pero hay unos módulos que nos van a dar un buffo mucho mayor y son los clase x pero tienen unos riesgos y es que la probabilidad de que nos salgan mejores es mínima aún así yo voy a ir a un sistema pirata y voy a intentar comprar unos vamos a la nave salimos al espacio y ya sabéis lo tenéis explicado también en una guía pero desde el mapa galáctico si yo tengo instalado el escáner de economía o el de conflicto puedo ir rastreando por aquí e ir buscando un sistema pirata como por ejemplo este de aquí veis que tiene los datos de economía de conflicto con la calavera o simplemente vamos a ir aquí y sin más dilación vamos a ir a la estación espacial pirata vale a la estación proscrita aterrizamos en la proscrita y vamos a ir al mercader de tecnologías que está aquí con el cartel este rosa hablamos con él y si tenemos suerte debería de tener módulos de escáner aquí está módulo de escáner sospechoso 333 nanites le vamos a comprar tres en principio si tenemos suerte puede que tenga incluso los tres vale mi caso sí que me deja comprar los tres veis que me pone 999 cuestan 333 cada uno en este caso yo os voy a dejar bueno primero voy a comprar los módulos y os voy a dejar los glifos de esta ubicación por si queréis venir directamente y no queréis buscar vales un sistema pirata también corvax en el que podéis comprar los módulos de escáner clase x aquí guía de portales guía de glifos ya sabéis lo de siempre tenéis maneras de cómo utilizar esto en el canal guía de portales y guía de glifos que no se os olvide ya tenemos los módulos pero nos falta lo más importante que es la multi herramienta bien pues os voy a dar la ubicación de una multi herramienta de tipo exótico que están rotas y que además son clase s así que no vais a tener que subirlas de nivel pagando nanites vale ya estamos en nuestro portal de confianza y vamos a introducir los siguientes glifos diplo amanecer pájaro globo amanecer barco ballena trivial pájaro trivial ballena ballena recordad euclides vale muy importante que no se os olvide si no sabes en qué galaxia estás pasa el mapa galáctico y miras arriba a la izquierda vale esta ubicación por cierto es de no más que according to exchange y es de hans natter vale de simulated hans natter una vez que lleguemos veremos varias balizas vamos a nuestra nave y tenemos que dirigirnos a la ubicación menos 40 menos 94 44 como sabemos dónde tenemos que ir pues bien muy probablemente veamos una baliza como esa de ahí vale casi seguro que es ahí si no simplemente vais al menú elegís vista de nave y aquí tenéis las coordenadas vale simplemente vais ajustando norte sur este oeste hasta que lleguéis a la ubicación lo tenéis explicado en mil vídeos pero vamos ya os digo que es esa estación de comunicación aún así si no nos apareciera recordad que es menos 40 52 menos 94 40 ahora cuando lleguemos lo que tenemos que hacer es lo siguiente aterrizamos hacemos un punto de guardado al bajar de la nave si entramos veis que ya nos avisa tenemos que recargar la partida porque si miramos esa no es la experimental lo que tenemos que hacer ahora es recargar el guardado automático que acabamos de hacer al bajar de la nave y ahora se nos va a generar la multi experimental clase s esto explicaré todo en breve en una guía de multi herramientas actualizada porque ha habido varios cambios y hay varias cosas interesantes como se generan las multi herramientas que determina que sean clase s etc etc lo actualizará en breve en una guía vale y ahora si venimos por aquí vuela aquí está terminal de arma y aquí la tenéis vale una multi guapa de más es chula esta multi clase s experimental que además os viene ya con alguna mejor y ya bueno en fin está bien vamos a comparar la voy a cambiar por esta que tengo vale para hacer un experimento y ahora que tenemos la multi lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir a una estación espacial porque porque nos va a venir bien tener un sitio donde comprar módulos clase c os explico salimos aquí mismo nos dirigimos al interior de la estación y vamos a empezar a hacer todo el proceso de tuneado de la multi herramienta esta multi herramienta la vamos a enfocar en escaneo vale principalmente en escaneo pero eso no significa que tenga que ser exclusivamente de escaneo como tiene 24 espacios vamos a poder hacerla otro tipo de configuración pero dado el bonificador que tiene yo os recomendaría que la centraréis sobre todo en escaneo vale acabamos de bajar hemos hecho un punto guardado automático y ahora lo que vamos a hacer es ir aquí y vamos a instalar en primer lugar todas las mejoras del escáner en este caso el reciclador de ondas esto nos va a dar tiempo de recarga y radio escaneo pero nos va a dar también unos bonificadores cuando le pongamos los módulos bien entonces yo ahora colocaría esto de la siguiente manera pondría esto aquí y esto lo pondría por aquí ahora eso sería todo no tendríamos más mejoras por ahora lo que vamos a hacer es instalar los módulos de mejora y cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la siguiente manera hago un punto de guardado atentos y voy a instalar en este caso por ejemplo los tres módulos clase s vale 1 2 muy atentos al orden 1 2 3 y porque no voy a poner los equis también 4 5 y 6 y los vamos a ver y fijaos este tiene recompensa de 8.000 por ciento de análisis de flora y el otro tiene un 7.000 por ciento de análisis de fauna pero si seguimos mirando vamos a encontrar algunos que tengan recompensa de análisis de mineral como podéis ver ahora en no man's sky los módulos de escaneo dan muchísimo dinero por flora como siempre fauna como siempre y ahora minerales ahora también podemos escanear las piedras para obtener una barbaridad de dinero y es lo que vamos a ver ahora vale como veis ninguno de estos nos da el bonus de las cuatro estadísticas entonces lo que vamos a hacer es recargar partida ya estamos de vuelta y vamos a instalar seis módulos clase c 3 4 5 y 6 y así habremos quemado las seis semillas de generación de estadísticas que han salido ahora que no nos interesan esto lo tenéis explicado en la guía que os he comentado antes de cómo hacer módulos perfectos ahora lo que haríamos sería guardar y volveríamos a poner los módulos otra vez 1 2 3 vamos a verlos vale 9.000 y 9.000 9.000 9.000 6.000 mirad 9.000 6.000 y 7.000 lo que nos interesa es que tengan los tres bonificadores vale el de fauna el de flora y el de minerales está salió 6.000 es un poco malardo pero ya hemos visto que por ejemplo el radio escaneo nos da un poco igual así que el 1 y el 2 no nos interesa pero el 3 si el 3 si nos interesa vamos a instalar los otros para ver qué sale este es buenísimo este es buenísimo vale el 4 es god tier lo vamos a poner en clase x el quinto es malo y el sexto es malo aunque tenga los tres fijaos más mil de recompensa de flora es malísimo entonces lo que vamos a hacer es el primero lo que vamos en módulo clase c el segundo lo que vamos en módulo clase c el tercero lo vamos a ver qué tal queda en x y el cuarto en x así que instalamos dos módulos clase c los dos x y otros dos en c para descartar estas dos recargamos partida vamos al menú uno de clase c dos de clase c y ahora vamos a instalar los x porque los x porque los x en teoría o que mal ha salido no lo vamos a dejar clase s digo en teoría nos deberían de dar mejores estadísticas pero la probabilidad es mucho más baja muchísimo más baja ahora sí 12 ahora ponemos el clase s que nos ha gustado más o menos 6 ahora ponemos el clase x que ha salido buenardo este beige vuelve a salir perfecto y los otros dos lo que voy a hacer es probar a ver cómo salen en clase s porque a veces los x y los s salen diferentes lo normal es que si te sale un módulo bueno clase x si tú pones un módulo clase s en ese mismo punto en esa misma semilla te salga bueno pero a veces no veis este nada este nada este se queda a medias se queda un poco a medias y ya que estoy voy a poner los otros dos uno dos tres este también está muy bien vale entonces ahora lo que vamos a hacer es instalamos estos dos ya hemos guardado ponemos clase c ponemos clase c y ponemos uno x el tercero lo dejamos en clase x y el segundo y el primero los ponemos en clase c y vamos a ver el cuarto y vamos a ver malardo vale ya sabemos lo que tenemos que hacer recargamos partida vamos al menú y ahora ponemos módulo malardo si no tuviéramos más módulos iríamos a la tienda y compraríamos alguno más obviamente de multi herramienta por eso lo deben ir aquí básicamente vamos algunos módulos más ok y seguimos voy a parecer un poco lioso pero en cuanto lo probáis un par de veces le vais a pillar el punto a lo de la quema de semillas vale aún así lo tenéis explicado en el vídeo que os comentaba antes vamos al menú instalamos está ahora ponemos la clase x modulazo vale lo colocamos por aquí siempre recordad el bonus de adyacencia ahora os voy a decir cómo vamos a guardar por si acaso obviamente los módulos clase c los desinstaláis esto hay que quitarlo de en medio esto no sirve para nada fuera y fuera y ahora simplemente podríamos tener esto así y lo que podríamos hacer es o quedarnos así o intentar sacar módulos mejores todavía como con el mismo sistema vengo aquí subo y bajo de la nave si tengo más módulos para quemar pues los utilizo yo en mi caso tengo todavía este uno que es malardo pero en la nave tengo algunos más entonces los voy a quemar 2 3 4 5 6 7 y 8 y vamos a verlos malo 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 muy bueno pero que muy bueno este sería el número 5 entonces tendría que poner clase c clase c clase c clase c el quinto me lo quedaría el sexto es malo el séptimo es malo y el vamos a hacer eso voy a instalar tres clases c me quedo con uno más x y ya tendríamos lista la multi herramienta e iríamos a probarla 4 y el quinto y el resto he puesto una x ya porque es que me daba pereza subir a por más clase c me los cargo me cargo estos vale y ahora miro obviamente sólo puedo tener tres del mismo tipo tres módulos de escáner del mismo tipo no puedo tener más veis que se anulan ahora entonces obviamente me lo cargaría por este vamos a ver los clase x clase x vale clase x claramente me quedo con los clase x borro el clase s pongo los clase x y en este vértice en este punto de aquí voy a poner el que más bonificador tenga aunque como veis son todos bastante crisis o sea que tampoco habría mucha diferencia creo que es este el que mejor está así que en principio dejaría la configuración así tendríamos aproximadamente más 10.000 más 10.000 y más 10.000 por flora fauna y minerales es una locura vale el radio escaneo bufadísimo y todo ligado siempre al módulo de tecnología clase b que sería el módulo de mejora de tecnología de mayor rango ahora lo que vamos a hacer es ir a un planeta y vamos a escanear bichejos para ver qué tal funciona esto bueno bichejos flora y piedras me venido el primer planeta que he visto literalmente vamos a aterrizar por aquí creo que es un planeta nuclear uno de estos decadentes aterrizamos también un carguero estrellado había por ahí y vamos a ver cuánta pasta nos dan tengo la multi herramienta preparada aquí la tenéis insisto que la podéis poner armas fijaos la cantidad de espacio que sobra y ahora vamos a empezar a escanear en primer lugar flora a ver cuánto dinero nos da 91.000 fauna a ver estos bichos 176.000 más bichos por ahí y eso que los pájaros suelen ser de los que menos dinero dan otros 176.000 esta planta 91.000 y se echando cuentas de la pasta que estamos sacando vale hay un bicho aquí pero no lo veo 176.000 que es esto a es la cosa está que está volando a ver la flora la flora peligrosa 91.000 y vamos a ver cuánto nos dan ahora por las piedras porque es que esto es muy crazy 66.000 66.000 por cada piedra y esto varía dependiendo del tipo de planeta si nos vamos a un planeta no malo creo que la cosa puede ser mucho peor pero muchísimo más dinero y es que paraos a pensar un planeta como este que está lleno de piedras que igual tenéis 14 16 piedras estáis sacando millones si os ponéis a escanear todo de todas formas creo que lo han nerfeado un poquito con respecto a la vez anterior vale antiguamente podía sacar solamente 200 unidades de las piedras pero se acabas muchísimo más escaneando animales aún así creo que ahora se saca más dinero en general en computo global pero vamos a ver alguna ubicación anómala con curiosidad por ver alguna ubicación anómala a ver cómo funciona vamos a ver un sistema rojo a ver si encontramos algún planeta guapo luna con coraza esto en teoría es anómalo vamos a echar un vistazo efectivamente es un planeta anómalo aquí debería de haber tema vamos a aterrizar y a ver qué nos dan aquí planta no identificada 91.000 vale parece que está bastante estandarizado otra flora 91.000 mineral orgánico esto es nuevo es que antes no se podía escanear las piedras 66.000 y vamos a ver si encontramos ahí está el animal bueno el animal por llamarlo algo ahora cuánto nos dan 528.000 medio millón por escanear un bicho medio millón por escanear un animal esto es una auténtica barbaridad así que ya sabéis a instalar todo el mundo los escáneres clase x que no tienen ningún tipo de sentido los rotos que están es que dan muchísimo dinero esto como mecánica para explorar que al final es la esencia de no man's sky explorar descubrir ver sistemas descubrir fauna descubrir flora descubrir piedras cosas raras es que es la mejor manera y además recordad que si escaneáis todos los bichos de un planeta os van a dar nanites vale os van a dar bonus de nanites mantener pulsado para registrar y aquí tenemos 250 nanites cuando más grande sea el planeta más nanites os van a dar así que ya sabéis todo el mundo a probar esta config de multi herramienta que está rematadamente op así que nada mamadísimos y mamadísimas muchas gracias a estos héroes ultra chatados que me ayudan a seguir haciendo continuo para el canal muchas gracias a todos de verdad gracias a los que me apoyáis por twitch.tv barra oscar one up es una auténtica locura gracias a todos los que estéis por discord y nada si os ha gustado el vídeo os ha sido utilidad o simplemente me hay que echar un cable dale a like suscríbete y dale a la campanita que para ti es gratis a mí me ayudas un montón así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau